Quiero hablarte de una tendencia cuando se convierte en moda y luego se acaba convirtiendo en una mega tendencia. Ese proceso hay que tenerlo muy en cuenta. Vivimos tiempos de un proceso, de una mega tendencia a futuro, todavía no. Como has visto el título, habla sobre la compañía NVIDIA, hablamos sobre inteligencia artificial, pero ¿cómo invertir? ¿Cómo involucrarse dentro de esta temática pero que te puede servir para otras? ¿Para qué? Para que vayas con cuidado, pienses y con sentido común puedas invertir. Vamos a tocar varios aspectos. Vamos a empezar por NVIDIA, luego vamos a tocar dos compañías de las cuales se ha hecho un estudio y no las han puesto muy bien para al final llegar a ver cómo es mejor que puedas invertir. En este caso, los resultados últimos de NVIDIA han sido muy buenos, han superado expectativas. Recuerda, cuando hablamos de superar expectativas es lo que unos cuantos analistas, unos super cerebritos, deciden en la banca de inversión qué debe ser la valoración, los resultados que debe dar la compañía y si sale por encima, el sector bancario de inversión, como quieras llamarlo, está muy contento y la empresa sube más. ¿Qué sale por debajo? Pues no es muy bueno, ni más ni menos. ¿En qué se ha basado esta mejora en resultados, etcétera? Bueno, pues que ha sacado la compañía un nuevo microchip que está dando ciertos problemas, si lees luego la noticia, pero que aún así tiene mucha demanda. En este caso, vamos a decir que lo que es la inteligencia artificial, ¿qué puede llevar? Unos tres años, poquito tiempo. Chat, GPT o GPT y un montón más de software, de aplicaciones, verás un montón de anuncios de que ahora tienes que hacer ventas con inteligencia artificial, que si los trabajos, gente diciendo que están asustados por lo que van a venir, que no te va a quitar el puesto de trabajo, sino que se van a crear unos nuevos. Es un, permítame la expresión, un batiburrillo de ideas, que no dejan de ser ideas, algunas, vamos a decir, más coherente que otras, que posiblemente llegaremos a eso, pero no estamos ahí. ¿Me explico? Todavía no estamos ahí. Entonces, cuando tú vas a invertir en esa temática, que es una tendencia que luego se puede convertir en algo más serio y, por último, en una mega tendencia, o puede ser una moda que luego se convierta en tendencia y luego ya en algo más serio, la cuestión es, ¿va a ser envidia la compañía que gane? Bien, esta es la primera idea que te suelto. Va a ser la que gane porque es la que hace los microchips, pero, ¿y dentro de 5 o 6 años? ¿No puede salir alguna otra empresa que haga unos chips mejores? Mejores para lo que se necesite. Porque la compañía esta puede seguir, pero hace chips para muchas industrias, no solamente para la inteligencia artificial. ¿Puede salir alguna que dé el salto? No sé. ¿Puede ser? Entonces, aquí vamos a hacer un pasito para atrás. Acuérdate del metaverso. Todo el mundo, vamos a ir al metaverso, vamos a ir, vamos a ir. Yo hice algún vídeo diciendo, cuidado, que esto del metaverso ya se ha hablado anteriormente. Gente, por ejemplo, comprando calles de la vida real en esos mundos virtuales. Gastándose una fortuna, porque el día de mañana, cuando no se sabe cómo, pasemos a ese mundo virtual, esas calles valdrán algo. Y las poseo yo. Entonces, ¿qué ocurrió después? Facebook cambió el nombre a meta. Se gastó mucho dinero y no se ha vuelto a hablar más. Ya no se saca papers, informes, etc. hablando del metaverso. Ya nadie. De la inteligencia artificial sí, pero del metaverso no. Y fue una moda donde mucho retail entró. Gente de clase media, incluso de clase alta, que puso mucho dinero y que ha podido ocurrir seguramente. Pues que lo han perdido. Y que habrán sido asesorados, si quieres la palabra engañados, prometiéndoles que se invertían en ciertas startups relacionadas con el mundo virtual, sería lo más, etc. Han puesto el dinero. Y como a lo mejor son empresas que no cotizan, pues no pueden recuperar su dinero. Y tienen que esperar a ver si algún día de mañana esa empresa va a tener un metaverso que sea el que se utilice y un largo, etc. Por eso hay que tener cuidado cuando aparecen estas modas, estas tendencias. No quiere decir que NVIDIA vaya a ser la mejor. Se supone que va a ser uno de los players. Pero a lo mejor no lo es. Porque vamos a ver dos casos de empresas relacionadas con la inteligencia artificial. En este caso, quiero hablaros de esta compañía, Hinderberg Reset. ¿Por qué? Porque se encarga a la contabilidad forense. Es decir, estudian compañías para ver si son buenas, si son malas, si mienten, no mienten y se posicionan. O al alza, porque cree que son buenas. O si mienten, hacen chanchullos, se ponen cortos para ganar. En ambos casos, basta. ¿Y qué ocurre? Que se han fijado en dos y, oye, qué casualidad. Esto a los reguladores no les salta. No pasa nada. O es que en el fondo el regulador no llega a todo y hay cosas por debajo. No lo sé, pero están relacionadas con inteligencia artificial. Esto lo sacaron el 27 y esta la sacaron a los dos días. En mi caso, te recomiendo que te des de alta en su newsletter para estar atento. Pero vamos a hablar de esta. No es que de esta me quiera olvidar, pero es que esta es más potente que esta, porque esta no deja de ser una SPAC y esta es más potente. ¿Salió en este caso? Otras veces no. Pues si te das cuenta, la de SPAC, que es la que tienen ahora de titular, y esta la tienen por debajo, no han salido en los medios. Esta sí. ¿Por qué? Porque es una empresa que supuestamente ha ido subiendo, porque se dedica también al tema de la inteligencia artificial, etcétera, por debajo de lo que es NVIDIA. Pero se suponía que era también una empresa referente, etcétera. Y se empieza a saber todo lo que ha sacado la compañía, la de Hinderbar Research, de esta supermicro. O sea, mira que he visto informes de Hinderbar, más o menos, largos, etcétera. Pero, permíteme la expresión, la mierda que han sacado estos, que dices, ¿cómo esta compañía no está cerrada? Por favor. Es tremendo. Es tremendo. ¿Por qué te quiero hablar de esto? Para cuando veas anuncios y te digan, no, hay que comprar acciones de tecnológicas, o de inteligencia artificial, o no sé qué, calma. Aquí vamos a hacer un inciso. Es mejor ir a compañías conocidas y poner mucho dinero. O ir haciendo aportaciones mensuales. Es mejor intentar ir a otras que sean menos conocidas, pero que, en el caso de que lo peguen, se gana mucho más dinero. Pero, en el caso de que no, puedes perder mucho dinero. O hay que irse a fondos. Eso es de lo que se trata, de hacerte pensar. Vamos a ver ahora fondos y ETFs que te pueden servir, por si estás pensando todavía en invertir dentro de esta temática. En este caso, Fernando Luque, que trabaja en Morningstar, hizo un artículo que es de este año, del mes de marzo. Nos puede servir. Puedes entrar tú perfectamente dentro de Morningstar y sacar... En este caso, ha dicho que él ha utilizado el motor de búsqueda que tiene Morningstar, entiendo, para los profesionales y para los que pagan. No solo los profesionales, sino los que pagan. Entonces, si tú vas como particular y te metes, pues, a lo mejor, no es tan preciso. ¿Vale? Eso te lo deja ahí. Entonces, ha elaborado cinco rankings, bajo rentabilidad, consistencia, riesgo, volatilidad, rentabilidad, riesgo y coste, donde hay fondos y ETFs. ¿Vale? Aquí lo tienes. El problema es, ¿por qué lo ha hecho a tres años? Porque más allá de tres años, no hay datos, no hay estadísticas. No se hablaba antes de la inteligencia artificial. Se empezaron a crear en esos momentos. Entonces, si tú los miras, puedes seleccionar alguno que te guste. Te lo estudias, lo mires. Este, por ejemplo, está en todos los rankings. En algunos está el primero, el segundo. En otros está un poquito más abajo. Vamos a decir que tiene pinta así, sin profundizar, porque esto no es un asesoramiento. Esto es para que tomes nota de cómo puedes hacerlo. Oye, puede ser un todoterreno como fondo bajo estas características. Luego, ¿qué tendrías que ver? ¿Qué compañías hay dentro? Porque puede haber conocidas y hay otras que a lo mejor es como esta de Supermicro. Bueno, ¿y qué ocurre? Pues que no es lo mismo ir a apostar todo con una sola acción que si tienes un fondo. Que te sale, no sé, pongamos que tiene 20, 30 empresas. Puede tener más, ¿vale? Y te sale una oveja negra. Bueno, como lo tienes muy diversificado, el golpe a tu patrimonio y al fondo, pues no va a ser muy grande. Otra cosa es que dentro del fondo esa tuviera una participación muy grande. Entonces, puede dejarle un poco tocado, pero no suele ser lo general. Entonces, si tú quieres invertir, tienes que saber los riesgos que puedes correr y entender que no puedes poner todos los huevos en el mismo sitio. Así que, para terminar, las últimas recomendaciones. Para invertir, vamos a utilizar el sentido común. Que de repente aparece una moda dentro de las inversiones, que se empieza a hablar mucho y te parece interesante. Tienes que pensar que estás hablando de algo nuevo, donde el riesgo es máximo. Te tienes que proteger. Pero te parece interesante. Lo analizas. Dices, vale, quiero invertir. ¿Qué debo hacer? Ir a una compañía de inteligencia artificial. Me voy a NVIDIA. ¿Realmente va a ser el player dentro de 5 o 10 años? La supercompañía que lo mueva todo. ¿O solamente va a ser dentro de la parte del hardware? ¿O dentro de la parte del software? Hay que analizar esto. Otra cosa es si hubiéramos entrado antes en la compañía. Antes de todo este mogollón. Porque ya de antes no era una mala compañía. Otra cosa es el petardazo que ha metido con esta inteligencia artificial. Pero era una buena compañía antes. Dedicada a los microchips, a las tarjetas gráficas, etc. No era mala compañía para haber invertido. Otra cosa es que no se supiera el potencial que luego ha tomado venido por una derivada que no se tenía en ese momento en cuenta. Esas son otras circunstancias. Entonces, si lo llevamos, ya te digo, a otra moda que surja. A lo mejor lo puedes hacer dentro de una planificación financiera en el cual desde menos riesgo a más riesgo, dentro del más riesgo lo quieras incluir, pero que sepas que siempre donde tiene que haber más dinero es en estas capas. Hasta que vas llegando a la que tiene más riesgo. Y dices ahí, pongo un poquito de dinero. Y ahí puedes hacer a lo mejor dos cosas. Meterlo en una compañía, para a lo mejor 3-5 años, y vas haciendo aportaciones pequeñitas. Ahí hay que ver luego, cuando tú hagas la planificación financiera dentro del ahorro y dentro de, te lo explico muchas veces cómo distribuir el ahorro, hay una parte que tiene que ir para las inversiones a largo plazo, cuánto puedes poner, perdón, para las inversiones de aumento del patrimonio, tanto para el corto, para el medio, para el largo plazo, ver si te da para poderlo distribuir en esos 3 espacios. Y dentro de esos 3 espacios, a su vez, tienes que saber qué cantidad. Te estoy hablando de que esta fuera la mejor de las formas para invertir. Si no es tu caso, no te agobies, ¿vale? Pero aquí tienes que poner un poquitito de dinero. Pues a lo mejor tienes esta compañía para 3-5 años, para si pega un petardazo tipo envidia, y luego me salgo. Por otro lado, tengo un fondo relacionado con esto. ¿Por qué? Porque ese fondo yo ya lo veo a 10, 15 o 20 años. Porque sé que muchas de las empresas que hay aquí van a desaparecer, se van a ir metiendo a otras, seguramente esté unos cuantos años en negativo, hasta que empiece a crecer y sea rentable. Esa es otra opción. Pero todo tiene que partir del sentido común. No hay otra forma de hacer las inversiones. No es tan complicado. Se complica cuando no utilizas el sentido común. Pero con estos pequeños datos que yo te he dado, y un poquito que luego investigues dentro del fondo, etc., se puede ir haciendo buenas inversiones. Lo que no puede ser es, sale algo, pum, me meto. O voy haciendo inversiones. Ah, no, pues compro la caixa. Ahora compro Facebook. Ahora compro este. ¿Para qué? No, para aumentar el patrimonio y tal. ¿Ese es tu único para qué? Para aumentar. Vale, pero ¿a cuánto tiempo? No, pues hasta que suban, hasta que te jubiles o antes. Todas estas cuestiones siempre hay que tenerlas en cuenta. Porque si solamente las vas a comprar para esperar, dejarlas ahí, que te importen un bledo, porque no haya un para qué, simplemente por tener las inversiones, ¿qué cantidad de dinero le vas a destinar? ¿Qué riesgo estás dispuesto a asumir? Porque sí, Facebook o el Banco Santander pueden ser muy conocidas. Pero, ¿cuándo va a volver eso a subir? Si es que suben, o es que a lo mejor caen, ¿cuánto tiempo van a volver a subir? Y si suben, ¿dónde vas a salir? ¿Cuál es tu punto máximo de ganancia con el cual te vas a sentir tranquilo? Porque a lo mejor suben a 2.000, luego cae a 1.500, se queda 1.000 y algo, y tú, pasan los años, no, espero que te vaya a volver a 2.000, que a lo mejor no vuelve a 2.000. Todas estas cuestiones las tienes que tener en cuenta. Por eso, desde Planifica tus finanzas, como ves, todo este proceso es el que me encargo de seguir con vosotros, de escucharos, de ver qué estáis buscando, qué necesitáis. Porque ni cada persona, ni cada familia es igual. Cada uno tiene sus puntos. Y hay que planificar y luego invertir en función de esas particularidades. Entonces, si quieres tener una planificación y asesoramiento personalizada a tus circunstancias, tanto personales como familiares, y quieres aprovechar todo este final de año, todo este último trimestre, para encarar mejor lo que son las navidades. Y luego, todo el 2025, con esa famosa cuesta de enero, y no repetir los mismos patrones financieros, ponte en contacto conmigo y te ayudo a mejorar tus finanzas. ¡Un saludo!